Y fue una mañana emotiva para la comunidad de Yuma en la ceremonia de despedida del concejal Gary Knight. Familiares, amigos, cercanos y colegas, todos compartieron el impacto que tenía más allá de sus 10 años en el Consejo Municipal de Yuma. El concejal Gary Knight sirvió en la marina durante 6 años después de graduarse del Arizona Western College en 1965, antes de postularse para el Consejo Municipal. Knight era propietario de Davidson Marine Supply, donde era conocido como el mejor distribuidor de barcos de Yuma. Gary Knight falleció el mes pasado de un ataque cerebral. Descanse en paz.